navegarás, sino en los sueños. Te acuerdas, te acuerdas, Rafael, Federico, te acuerdas debajo de la tierra, te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca, hermano, hermano. Y me acuerdo que a Pablo le impresionó mucho la guerra. Pablo, antes de la guerra, Pablo era un poeta, ¿verdad?, un poeta muy humano, muy esencial, ¿verdad?, pero lo que se llama el compromiso así, eso que se ha llamado luego el hangayé, el compromiso político, Pablo eso lo llevaba muy suavemente, no le interesaba todavía mucho, ¿verdad? Pero cuando salió la guerra de España, Pablo abrió los ojos. En su libro los cuenta muy bien cómo se formó, cómo vio la cosa terrible de nuestro planeta, nuestro momento de la tierra y cosas. Ahí realmente fue la arrancada de un libro de Pablo, España en el corazón. Y en mi libro, España en el corazón, quise reflejar toda aquella toma de conciencia, ese cambio que pasó por mi poesía, llenándola de luchas y dolores que no sólo pertenecían a mi pueblo, sino a otros. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Oh, mascarona, belleza rota, directora del...